qué tal bienvenidos a los deportes soy boby salamanca júnior el bayern munich consiguió este domingo su sexta corona de la liga de campeones de europa el equipo alemán contó con un gol del francés kingsley coman para superar por 1 a 0 al parís saint germain en la final de la champions que se jugó en lisboa la agencia francesa de prensa con los detalles el bayern munich es el nuevo rey de europa el equipo alemán superó el domingo en la final de la liga de campeones al parís saint germain por 1 a 0 el único gol fue marcado por kingsley coman en el minuto 59 con un cabezazo tras centro de joshua kimmich que dejó sin opción al portero costarricense keylor navas es el sexto título para el bayern que completa un triplete memorable tras conquistar la bundesliga y la copa de alemania el equipo de hans y flick tuvo un paso demoledor durante la competición de clubes más importante del mundo ganando los 11 partidos que disputó varios de ellos terminaron con goleada como el 7 a 2 ante el tottenham en fase de grupos un 7 a 1 global en octavos ante el chelsea el histórico 8 a 2 contra el barcelona en cuartos y el 3 a 0 al lyon en semifinales fue el cierre a una inédita definición de la liga de campeones con una final a 8 en lisboa a puerta cerrada y a partido único desde cuartos de final y la frustración de los aficionados del psg en parís conllevó a que la policía disparara gases lacrimógenos para dispersar a los hinchas las fuerzas de seguridad chocaron brevemente con los seguidores del psg en las afueras del estadio del equipo en una noche donde la distancia social estuvo ausente y pasando al fútbol español el nuevo técnico del barcelona el holandés ronald coman comunicó al atacante luis suárez que no forma parte de sus planes por lo que su contrato pudiera ser cancelado el acuerdo de suárez con el barça concluye en 2021 por lo que su salida parece fácil de ejecutarse por parte del club catalán la prensa española también ha filtrado los nombres de arturo vidal iván raketic y samuel untiti entre los que no vestirán la camiseta blaugrana para la próxima temporada por último el sluger cubano jose pito abreu brilló en la serie de sus medias blancas contra los cachorros abreu disparó seis bambinazos en tres partidos impulsó un total de nueve carreras para que los medias blancas ganaran los dos primeros entre ambos el cienfueguero promedió 583 fruto de siete imparables en 12 turnos ahora el sluger suma 11 cuadrangulares en la temporada con 28 remolques su promedio con el madero es de 322 esto de los deportes soy bovis a la banca júnior gracias por la sintonía ah 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 ah